Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 12 de febrero, recordaremos a Santa Eulalia, una flor entre miles de mártires que dan hermosura a la iglesia y tocan las cítaras en el cielo. Santa Eulalia, patrona de Barcelona, defendió su virginidad con valentía. Durante el gobierno del emperador dioclesiano se dio una fortísima persecución. Santa Eulalia, con 12 años y 9 meses, pero con una gran madurez espiritual, fue gran testigo de la fe. En Barcelona, España, se celebra el 12 de febrero, y en Mérida, España, donde se le venera aún más, se celebra el 10 de diciembre. Que la vida de esta extraordinaria mujer, en su corta adolescencia, ofrecerá al Señor lo mejor de nuestras vidas, por propiciar la propagación del reino de Dios en nuestros tiempos. Mérida, España, 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 España Gracias por ver el video.